La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones avisa, va a estrechar el cerco sobre aquellas operaciones en las que la aseguradora sustituya una renta vitalicia por un capital único. La entidad supervisora lanza esta advertencia para que las compañías no perjudiquen a sus clientes con el cambio. Los tipos de interés es lo que está detrás de estas conversiones dudosas y poco éticas por parte de las aseguradoras. Y es que, según el organismo, el importe de cada uno de los pagos de la renta se calcula en el momento de la contratación, en función de unas determinadas hipótesis biométricas y de un tipo de interés técnico. Como consecuencia de la evolución de los mercados financieros, los tipos de interés utilizados en el cálculo de las rentas vitalicias contratadas en años previos y que actualmente se están abonando, son claramente superiores a los tipos de mercado y, por tanto, más favorables para los clientes. La Dirección General de Seguros recuerda que el contrato de pólizas de rentas vitalicias es una operación de cierta complejidad técnica, por lo que el ofrecimiento y sustitución del pago de la renta vitalicia por el pago de un capital único debe hacerse garantizando la equivalencia financiero-actuarial de la operación y con unos niveles adecuados de información y transparencia. El interesado tiene que valorar correctamente la conveniencia de la liquidación y conversión de su renta vitalicia en un pago único, atendiendo a las condiciones de la operación y a sus circunstancias financieras y personales.